Bueno, tenemos invitados de sesión aquí en el plató hoy, porque vamos hoy a hablar con Fernando Kohn y con Juan de los Santos. Y con Juan de los Santos, wow, que estoy encantada de que vengáis de verdad con este gran grupo que tenéis, ese pasó grupo a Zahara y que vamos a ver cómo se formó, suena muy bien, ¿verdad? Eso a Zahara, qué bien suena ahí ese grupo, ¿eh? Y que os son geniales, ya en muchas ocasiones que os he escuchado, sobre todo con Fernando, que he tenido ocasión de verlo más quizás que a ti, ¿no? Pero bueno, hoy sí vamos a hablar del grupo y eso, porque además vosotros tenéis mucha relación con la música. Juan tiene una tienda aquí en San Pedro recién, recién puesta casi, recién inaugurada, que hay todo relacionado con la música y que podemos encontrar de todo, ¿eh? Bueno, pues bienvenido a este estudio de San Pedro en este día tan navideño, ¿no? El día de Navidad, para poder transportar vuestra alegría, vuestra música, de transportarla a todas las casas, a todos los hogares, porque en esta ocasión, pues mira, pues han hecho Zambi, mira, nos han visto, ahí está, el grupo Zahara, aquí estamos. Bueno, pues vamos a hablar de esto, si me gustaría hacer mención, ¿no?, de vuestros comienzos, de cómo formasteis, ¿no? ¿Cómo fueron esos comienzos, Fernando? En este caso, empezaron, pues fácilmente, con el tema de, vamos, fue una cosa inusual, va uno a grabar un tema, es decir, bueno, vamos a hacer una grabación, yo estaba anteriormente con un grupo, salieron malamente las cosas, y bueno, yo digo, bueno, pues antes de dejar la música, digo, quiero hacer alguna grabación para mí. Yo me fui al estudio de él, lo estuve hablando con él, y nada, estuvimos allí grabando y demás, y surgió el tema de, vamos a hacer algo, y empezamos, pues, de empezar en, fue en diciembre cuando grabamos, ¿no?, Sí, en diciembre del año pasado, y en febrero, pues, ya estábamos saliendo en la calle, estuvimos en la primera actuación en Corte de la Frontera el 18 de febrero. Que ya eras mis amigos, ¿no?, vosotros ya erais conocidos, y con otro de los componentes, que hoy no está, que está trabajando, que es el guitarrista, ¿no?, que es Pepe Ortega, ¿eh?, y estaba apañado, ¿eh?, y así, o sea, que hacéis los tres ese equipo, los formáis y vais a tocar por muchos sitios, ¿no?, o sea, que tenéis gira donde sea, ¿no?, y ahora, bueno, tenéis el singer, ¿no?, que lo estáis ahí preparando, ¿no?, para vuestro disco, que estará pronto, ¿no?, estáis cocinando, lo me decía Fernando, ¿no?, Fernando, ¿cómo es? Está calentito, estamos ahí a ver algo que... Bueno, se va a tardar, se va a tardar un poquito. Hay que ser, las cosas, las cosas despacito y con karma salen mejor, ¿no?, las cosas al fuego lento. Claro, por lo que queréis hacer, bien preparadito, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahora también se lleva mucho, lo hacen los discos también con videoclip, ¿no?, también habéis pensado tener un... Sí, no, se hará seguramente, lo que pasa es que es más costoso. Ahora mismo la idea es de ir preparando la... Porque lo que estamos haciendo son versiones de canciones de toda la vida, pero adaptadas al Ronda. Entonces, ahora la tenemos esta, la de... Luna Blanca, Luna Blanca. Y... Pero es que para preparar 10 canciones hace falta mucho tiempo. Entonces, decir, mira, vamos a sacar el disco dentro de 3 meses. Pues no, por lo menos, por lo menos, hasta verano no saldrá nada. Y si se hará un videoclip, seguramente del single principal, que todavía no sabemos cuál es. En principio tenemos este. Este es el primer single, pero después si hay los otros temas son mucho mejores, utilizaré en otros temas. Pero aparte del rock también tocáis otros palos, ¿no? Vosotros lo atrevéis con casi todo, ¿no? Sí, ¿no? Y además, si nos llaman también para hacer una feria y tocar, yo qué sé, el paquito al chocolatero, lo que quieras. Mira, que es tema de actualidad, te va a bailar y tal, ¿no? Nosotros podemos ir como grupo de Ro Andaluz, a hacer, digamos, un concierto de una hora, o vamos como grupo normal, haciendo, pues, la música, los tres pasos, cuatro pasos, que se hace en una feria o en un local o donde sea. O sea, que nos adaptamos a lo que hayan. ¿Vosotros también componéis? ¿Sois también cantautor? Yo compongo. ¿Sabéis componer? Yo compongo y hago arreglo y eso. Y él canta, él hace letras. O sea, que más o menos... Estáis bien compaginados, ¿no? Todo este gran equipo, ¿no? Se le da bien la letra, a mí se me da bien la música. Y nada, y a llevar vuestra música por todos sitios, ¿no? Imagino que a mí los extranjeros, ya les llamaron mucho la atención, ¿no? Vuestra música como animal y tal, ¿no? Sí, sobre todo, ¿cómo no están acostumbrados a ese tipo de música? Claro, porque aquí estamos acostumbrados y nos encanta, además que toda la feria y todo, siempre os contratan los grupos de aquí, ¿no? Porque soy de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo vivo en Marbella, él vive aquí en San Pedro. Soy de aquí, soy muy conocido, además, y son cosas que os gustan mucho. Pero que también aquí, como vivo en una ciudad, que es muy tan cosmopolita, que hay tanto de todo, ¿no? Y en la que se espirran, ¿no? También, ¿no? Por fiestas privadas, ¿no? Los rusos y todo, ¿no? Que van a ser fiestas privadas. Venga, vamos a llamar a este grupo, ¿no? No, y la verdad que sí. Se toca bastante para extranjeros porque vienes aquí al país y lo que van buscando es o lo típico o algo parecido a lo típico. En vez del flamenco puro, que muchos no... Pueden tirar más un 40 minutos viéndolo, pero para estar toda la noche tocando, te llaman y la verdad... Busca más algo para el más pasajero. Pero los temas que realmente... Lo que más gusta a vosotros, ¿qué tipo de música es la que os gusta más? El Ronda de Ronda. Eso es lo que más gusta, por eso el disco de Vaya a Ser va enfocado. Es lo que nosotros queremos hacer y estamos haciendo. Ahora, lo que nos gusta ya personalmente a cada uno, yo no sé los gustos que tiene... A ver, Fernando, musicalmente hablando. Yo musicalmente hablando, vamos a ver, yo me he criado de chico con tijeritas. O sea, a mí ese tipo de música sí. Fíjate, o sea que tiene unos recuerdos divinos, ¿no? Y aparte, de aquí, de Málaga. O sea, Andaluz. Un artista como él, por ejemplo, para mí sí es... No es un símbolo a seguir, ¿no? Pero a la hora de esa voz, esa voz sí es la que me gusta a mí realmente. Una voz flamenca. Voz flamenca y lo que le hacemos a la que va a Andaluz es música de rock, pero con voz flamenca. Es como un estilo propio, ¿no? De cada uno, ¿no? Cada uno con su estilo. Siempre te encuentran parecido a tipo Medina Zahara y eso, pero es que el rock andaluz tampoco tiene mucha variedad. O sea, el rock andaluz es música rock mezcla con... Claro, y además que los rockeros nunca mueren, ¿no? Desde esa fe andada de los rockeros, la música de rock es rockera, ¿no? Quizás igual también más alegre que el flamenco, quizás. ¿Cómo definiríais vosotros cada tipo de lo que es el flamenco, lo que es el rock? El rock, digamos, es más para gente, para más variedad de gente. O sea, para gente más joven y para gente de todas las edades. El flamenco, tú sabes, que tampoco tira mucho de los jóvenes, más una mediana edad. Es que esto tampoco, para gusto no se ha escrito. Por ejemplo, las letras, ¿no? Porque he escuchado letras de flamenco que se le canta mucho el amor, el desamor, que son como muy tristes, ¿no? Algunas que te hacen recordar cosas así de tu vida y tal, ¿no? La mayoría de, vamos, de los temas estos que tú me pones de seriana... Sí, eco del rocío. Es que yo no me he criado con esa música. Yo vengo ya de Phil Colley, Mc McDonough, Cetacetató, ACDC. O sea, yo vengo de otro sitio totalmente diferente. Por eso es la mezcla, es la fusión. Es una mezcla un poco rara, ¿no? Pero, bueno, está funcionando. Bueno, lo importante es que vivís por la música, que os encanta. Y que, bueno, pues fíjate que me cuentas tus recuerdos, ¿no? Con quién te has criado tú, que, bueno, los artistas, ¿no? Y Juan, pues, ha nacido en otra época, esa que ya con gente de... Ya con otro tipo de música, ¿no, Juan? Marroquero y tal, ¿no? Pero de todas formas, a la niña le encantan estas cosas del rollo y eso. O sea, que os lleváis de calle a todas las chicas, ¿no? ¿Eh? Los artistas siempre, ¿no? Como que son cuidados, ¿no? A llevarse de calle a la chica, ¿no? Pues estamos, como decíamos, estamos aquí con la Navidad y queremos hacer una especial Navidad. Entonces, a ellos les he creado el compromisillo de... De compromisillo también de que va a unos tempillos de Navidad aquí, ¿eh? Sin guitarra, sin nada. Es que son valientes, son valientes, 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 ¿eh? Así que ya a mí me gustaría que entre, bueno, entre rosquillo de vino y buchito de champán, ¿no? Que hagamos, ¿no? Me hagáis una cosita, ¿no? Aquí dedicar a todos los... A todos los que nos veis, a todos los seguidores de este programa. Vamos a hacer un poquito de su carita divina, por ejemplo. ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, venga, pues! Ya que estamos en Navidad. Ya que estamos en Navidad. Cuando quedáis, cuando quedáis. Ya sé. Envidia tiene la fuente del color de su carita divina. De su carita divina. ¡Olé, qué lindo tema, ¿verdad? Es que son... De verdad que hay música que es para siempre, ¿eh? Que son músicas que van a quedar ahí siempre, ¿no? Y que le va a transmitir de padres a hijos, que nos transmiten los abuelos y que siempre quedan ahí, ¿no? Como ese tema, pero con una voz tan bonita como la voz de Fernando, ¿no? Que, bueno... O sea, se hace lo mejor que se puede, se hace lo más que se puede. Un pedazo de voz. ¿Vos habéis estudiado algo así? ¿Habéis estudiado con la música, con coral? ¿Habéis estudiado también? ¿Habéis profeccionado un poquito? Aparte de que ya habéis nacido, ¿no? Porque es que habéis nacido con este arte, ¿no? Por mi parte, yo he estudiado casi todo, porque yo he estudiado casi todos los instrumentos, guitarra, bajo, batería, me he dedicado a producir, me he dedicado a grabar, llevo mucho tiempo a un estudio de grabación, he 30 años trabajando en tiendas de música, en la música de Marbella y ahora la música de San Pedro. Y yo tengo un... es que soy totalmente diferente a él, él como se ha criado por otro... Y no sé, ni siquiera le he preguntado dónde ha dado clases. Pues ahora mira por dónde nos vamos a enterar ahora, ¿qué te parece guapo? Mira por dónde. Llevamos tiempo, creamos que no llevamos tampoco tanto tiempo, al final cuánto son, un año... No llegamos al año. No llegamos a un año, o sea que yo tampoco le he preguntado yo, es... Uy, pues mira por dónde, qué ocasión pa' enterarnos. ¿Hasta dónde nos tiene que venir pa' enterarnos? Fernando, nos cuenta, a ver cómo ha sido... Yo la música, yo lo único que... vamos, de música lo único que he aprendido es con José Merchan, con el antiguo director de la banda de música de San Pedro, ¿vale? Algo de Solfeo, vamos. He tocado durante muchísimos años la gaita. Yo me diría, es difícil tocar la gaita, ¿no? Yo lo tengo entendido que es un instrumento difícil, ¿no? Hay que tener muy buenos pulmones, hacer una respiración, hacer una respiración. Soy de los escoceses, ¿eh? Yo estuve en un hotel que toda la mañana despertaban a todos los clientes con la gaita, ¿eh? Sí, porque era escocés el dueño del hotel y toda la mañana, pues a las 8 de la mañana tocando la gaita. No, bien, gracias. Y bueno, yo ya lo que sí, una vez que se acabó con el tema de la banda de música, tuvimos un par de eventos en el Festival de la Luna Mora de Guaro. estuvimos yo y otro componente más con la gaita y hasta ahí ahora, pues no sabemos si algún día se nos ocurrirá de fusionar algo está la idea por encima de fusionar algo, pero vamos no está todavía dentro de los planes pero bueno, es posible que se mete una gaita dentro del Randalu oye, pues eso sería fantástico además que una cosa no la ha hecho nadie hay que saber meter la gaita porque eso es lo más complicado o como estén gustando los chinos ya están mañana componiendo aquí los chinos sacando discos como el coreano bueno, que parece por ejemplo hablando de diferentes tipos de música de diferentes cosas que os parece ahora el chico este coreano ojo, como cuando salió aquí la macarena la macarena, ¿no? no, no me escuchaba una ministra diciendo que eso sí que iba a ser el fin del mundo ese tipo de canciones digamos así esos son remí hecho ahí con la maquinita es la letra muy chula y bueno, gusta la gente. También está muy de moda los DJ, ¿no? Esto de los DJ que ganan una pasta además, ¿no? Que DJ vale 3.000 euros, ¿no? Por utilizar la música de otro. Fíjate, ¿no? Qué cosa, ¿no? Es una cosa que... Es muy bueno, pero utilizar música de otro para mezclar. Bueno, me parece bien, ¿no? Tiene un trabajo, hay que saber también hacerlo, ¿no? Pero que ellos no pueden estar en el sitio donde están los músicos, digamos, porque ellos ni componen ni nada. Yo lo que hago son arreglos de meto esto con este ritmo y meto este efectito, pero utilizan siempre la música de gente que ya está hecha. Sí, hacen cada uno... Es esto alguno, ¿no? Que hay algunos que se hacen las salas por en la suya, pero vamos, muy poquitos. Bueno, fíjate, Juan, que Juan le has vendido pianos, flauta a todos los niños de Marbella y San Pedro, que en el conservatorio iba a tomar todo el mundo, yo también, ¿eh? Que el piano que tenía mi hijo se compró en la Casa de la Música en Marbella y me lo vendiste tú, o sea que... Sí, yo voy a hallar mucho tiempo. Que reconoce todo el mundo, o sea, cuando el grupo ya tome el luz, tome su auge, yo creo que va a subir muchísimo. Bueno, aquí lo que pasa es que hemos tocado en la Casa de la Música, entonces... También porque le he dicho a él, yo digo, mira, todavía es más bien, no te va a ganar yo de tocar. Ha salido alguna cosilla, pero... Pues el momento, ya es el momento. Ya ha llegado la hora. ¿Queremos hacer un poquito más cositas para demostrar un poquito más? Pero, oiga, como esto que queréis guiar al extranjero siempre, que normalmente los de aquí, los de aquí, me acuerdo yo, que siempre lo menciono, ¿verdad? La Azucán Moreno, que sonaban en Londres hace ya 24, 25 años y aquí no la conocían. Y triunfaron allí, ¿no? Es que yo no sé, porque, no sé, es que a lo mejor tiene mejor oído que nosotros. Yo creo que lo que estamos haciendo más suerte es por el tema de ahí, de la Serranía, de Ronda. El Rondalú tiene mucho poder. Sí, es que toda la zona esa... Que mi tierra, que yo soy de Ronda, hombre, habla bien de Ronda, que yo soy de allí. A ver, no, no, pues estamos tocando bastante por las zonas de Ronda. Por la parte de la Serranía. Porque, es que, bueno, a nosotros también nos sigue gustando, toda esta zona también le gusta el Rondalú, pero como lo que te lo dices, aquí está más cosmopolita, entonces hay más variedad, por ahí arriba, por los pueblos, pues sí. Sí, en la parte de Sevilla mismo, en Ronda, en Sevilla muchísimo, ha gustado mucho siempre los señoritos, ahí los caserillos que contrataban los grupos y tenían ahí, ¿sabes?, siempre sus fiestas. Eso ha sido siempre, ¿no? Y aquí pues también, ¿no? Aquí, pero claro. Es un diferente. Diferente, cada cosa es diferente. Una cosa en la costa y otra cosa en la montaña. Bueno, pues otro temita, ¿no? Toca ahora, ¿no? A ver, otro temita me voy a preparar aquí en Navidad también para esto. Vamos a hacer un poquito a capela del nuevo single. Venga. Se me acaba la tristeza cuando estoy contigo, el invierno es primavera cuando estoy contigo. Por ejemplo, con eso voy a empezar. Luna blanca, blanca luna, y eres para mí como ninguna. Luna blanca, blanca luna, eres para mí como el sol que alumbra. Bueno, de verdad, qué bozarrón, ¿eh? Bravo, de verdad. Qué bonito, ¿eh? Bueno. El que tiene la voz es bien. Bueno, tú también, ¿no? Lo que pasa es que... Yo el capollo por detrás, nada más. Sí, pero bueno, que también, ¿no? Que tenéis buenos oídos, os gusta la música y este single, a ver, ojalá, ¿no? Que muy pronto, ¿no? Estos reyes magos ahora que os traigan ya ese disco, ¿no? Que lo podáis presentar ya aquí en Primicia, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que tengo yo la exclusiva, la exclusiva, ¿eh? Con ese grado, claro que sí, aquí. Aunque luego se pone en Internet y ya tú sabes que Internet ahí llega a todos lados, ¿no? Mira, muchos artistas también están triunfando, quizás en el extranjero, como yo he dicho antes. No es cierto que ahora, o por ejemplo, ya está la técnica más moderna, el Internet, el Facebook, que cuántas personas, ¿no? Que no se conocían. El trabajo nos ha salido a través de Facebook, o sea que... Fíjate, ¿no? Fíjate, ¿no? Facebook, ahí han escuchado lo que tenemos, porque ahí está casi todo lo que hemos grabado, están todos los que hacemos de Pasión Guerrillo y de Ruanda Luz, y a través de ahí nos ha salido el trabajo. Que la tecnología sirve también, pargo, ¿eh? Es que nosotros, por ejemplo, de tiempo escaso, tanto él que está trabajando en una tienda como yo que estoy trabajando de noche, pues tiempo para poder movernos tenemos, la verdad, que bastante poco. Pues mira, a través de Internet, ¿no? Que también vos tenés que reunir mucho también para ensayar y eso, ¿no? Bueno, ahorita ensayamos poco porque yo lo mismo lo sé y él lo suyo se lo sabe. Entonces ya está, es combinado un poquito en un momento dado, ¿no? De... Contrable un poco y ya está. Cuando se saben las cosas no hay que ensayar mucho. No, necesito mucho, ¿no? Más cuando tienes que preparar algo. Pero ya cuando ya está hecho, no. Porque si hay alguien que está pensando, ayer, pues yo llevo ya mucho tiempo. Ahora ensayando. Verdad, ¿no? Es verdad que son cosas nuevas a lo mejor, pues, son estas fusiones de rock y tal, ¿no? De combinarla... Y además después se tira con una banda detrás, porque nosotros queremos después meter el batería, el bajo y la guitarra. Ahí sí hay que ensayar a todo el mundo. Pero cuando vamos los tres, no, porque llevamos un fondo de playback, más unos teclados que yo hago y las voces, bueno, hace falta tanto ensayar un poco. Bueno, sí, eso ya lo que... Que los artistas son los artistas. Si hay una cosa que a mí me ha sido con eso, pues a mí me ha sido con eso. Que se puede aprefecer una cosita, pero bueno, que el arte pues se lleva, ¿verdad? Todo se puede mejorar siempre. Se lleva dentro, ¿no? Se lleva la sangre, se lleva las venas. Vuestra familia, tenéis familiares que también han sido cantantes, bailadores, bailadoras. Como psicoteclistas, sí. ¿Sí? ¿Os vienes de familia a vuestra...? No, yo, yo, a nosotros no. Mi hermana canta aquí en una orquesta que es la orquesta de los Mitchell y los Boy, es la cantante de los Mitchell y los Boy. Sí, tengo otra hermana que también canta un poco, pero así, familia, familia... Mira, pues mira, sí, la... Pues mira, sí, que tu hermana ya me ha sacado vosotros el arte, vamos. Pues ya antes de finalizar esta entrevista y como estamos en este día de Navidad, sí que me gustaría que dierais un mensaje, dierais felicitación pues a todos vuestros amigos, vuestros seguidores y a todos los telespectadores, a todo el mundo en general, ¿qué os parece que si con la copa en la mano brindáis por todos ellos y luego hacemos nosotros un brindis, ¿vale? Antes de finalizar. Muy bien. Pues feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que a todo el mundo le venga a poner bien. Fernando, ¿tu mensaje? Desear felices fiestas para todo el mundo y que esperemos que el año siguiente, aparte de que estemos en los momentos que estamos, que esperemos que todo salga al paso, que esperemos que para todo el mundo sea mucho mejor. Pues feliz Navidad para vosotros y una feliz entrada de año, que estos Reyes Magos tengan ese disco tan esperado a un gran grupo como Soy Fabuloso, el grupo Azahara. Feliz Navidad. Muchas gracias. Brindando por todos ustedes, hacemos una pausa y nos vamos a publicidad. Feliz Navidad.